de lo que aconteció de este incidente donde murió padre e hijo y estoy involucrado el hermano de Johnny Cueto. A ver, nos escucha. Quisiéramos saber qué se ha hablado o qué medidas se han tomado luego de este incidente que estuvo involucrado el hermano del pelotero de Grandes Ligas, Johnny Cueto. Sí, ese caso ha traído mucho revuelo en esta ciudad desde San Pedro de Macorís, donde los familiares del padre y del hijo, Papito y Carlito, estos fueron los que cayeron abatidos en un hecho ocurrido en el área de Miramar, precisamente en la Luis Valera, esquina 10 de septiembre, donde el pasado fin de semana se originó un tiroteo, resultando el padre y el hijo muerto, pero resultó también con una herida de bala con entrada y salida el hermano de Johnny Cueto, estamos hablando de Danilo Cueto, quien se encuentra aún recluido en la Plaza de la Salud en la capital dominicana. Con relación al caso, los familiares de Carlito y Papito han encuadrado una medida legal en los tribunales y para este próximo lunes ya sería la medida de coerción, ya que el viernes pasado fue reenviada. Con relación al caso, se espera que de un momento a otro se entregue un exguardia que participó en este tiroteo. Unas informaciones que nos ofrecieron algunos familiares en el lugar del hecho dan cuenta de que Cueto, Danilo Cueto, había tenido en años anteriores una dificultad con dicho guardia y en esa madrugada del sábado pasado, pues se vieron en ese colmado y se originó el tiroteo que dejó como desenlace dos personas muertas, un padre y su hijo. Hay que destacar que Carlito, el hijo de Carlos, presentaba un impacto de bala en el ojo izquierdo, lo que le produjo la muerte al instante. ¿Qué sucedió ahí? Que cuando Carlito llegó, encontró que le estaban dando los disparos a su padre y le dijo presuntamente a Johnny que no hiciera eso y ahí vino el guardia y agarró el arma de fuego del mismo padre de Carlito y le hizo los disparos. Ahora, oficialmente, ya la Policía Nacional tiene esos datos como ellos lo escriben y no te lo tengo aquí a mano, pero si ustedes entran a www.abelquesada.com pueden tener tanto los datos oficiales como los datos del equipo de esta comunicación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Abel, decirle a la gente que entren a tu portal para que adquiera más información de este caso. También, con esto del militar, el policía involucrado, ¿se descarta de que fueron por motivos pasionales que se realizó este hecho que ocurrió en Miramar, en San Pedro de Macorís? No, 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 lo de motivos pasionales, no he tenido en ningún momento esa información y ya yo he entrevistado a la familia, incluso envié la noticia a nivel nacional en CDN y en ningún momento yo he aludido que se trata de lo que sí la familia alegó y agradeció que nosotros hiciéramos las informaciones porque, según ellos, algunos otros medios que me reservo los nombres, habían editado las informaciones y habían puesto que habían tenido en el 2003 una riña personal por asunto de drogas, lo cual la familia de los fallecidos ha desmintido esa información negativa que otros medios han dado y se quejaron. Además de esto, la señora Juana, tía de uno de los fallecidos, dijo que tiene miedo y temor de darle información a muchos medios ya que han editado la noticia. Se presume que a lo mejor ha habido un soborno o algún dinero envuelto en esta situación ya que ellos explican que no es posible que algunos medios, repetimos, de lo cual me tomo la reserva de sus nombres, estén editando la noticia a favor de que se pueda llevar un juicio favorable para la familia Cueto. Bueno, gracias, Abel. En este caso estaremos al tanto a través de ti, a través de tu portal y gracias por colaborar con nosotros. Siempre a la orden, hermano. Un placer. Así es. Bien, ahí estuvimos hablando.